Perfecto, entonces el crack de mafioso, perdón, link de su canal en la descripción, etiquetado también en el título Vamos a estar reaccionando a este Endgame que dice que es una locura, Endgame Championship Alpha 7, que para mí Alpha 7 se viene con todo, recuerden que el 26 arranca la LATAM, también arranca la Brasil Espero que no se superpongan tanto los horarios, porque quiero reaccionar también a la Brasil Porque está el señor Ayalita en loops y quiero reaccionar a eso, una batalla loops Alpha 7 debe ser una locura Ojo la combinación, ojo esa combinación, voy a ver si puedo subirlo un poquito en la calidad, no, está al máximo Esto está medio grabadito ahí Ha perdido un poquito de calidad porque el iPhone graba muy bien, pero esto está un poquito en una calidad Combinación de armas rarísima, eh Combinación de armas rara, rara Tenemos una DP, usando la larga y media distancia y una... ¿Qué pegó? ¿Qué pegó? ¿Qué pegó chiquito? No se olviden de seguir acá el canal, no se olviden, no se olviden, eh Que estamos participando, también está el sorteo Que lo vamos a estar haciendo más a mediados, más cercano a fin de mes Vamos a estar con ese sorteito de los 70 dólares, no sé Eh... Me gusta igual, eh, que les hayan matado a uno Ay no, pero acá arriba, no Que esta pe... Chicos, eso es que la DP... Pasa... Pasa lo siguiente, si vos sos bueno, por más que te nerfé en un arma, y vos sos bueno con esa arma Pegás Porque obviamente no van a nerfear un arma para que no sirva más Obviamente no es tan bueno como era antes Eh... la DP le han bajado para mil daño A lo loco, pero bueno Después tenés jugadores como estos que te pegan Es muy raro la combinación de armas, eh, porque... Yo no sé si... Y dense cuenta que él quiere jugar con esas armas Porque él tranquilamente ahí pasó por encima de un AK Agarra el AK Cambia el AK por la DP Y tiene una combinación de armas muy buena ahí Pero él está jugando con esta combinación de armas Combinación de armas que no he jugado nunca DP Y M4 Obviamente el M4 sirve para todo Pero creo que le podés sacar más partido a... A... A usar una... A una arma diferente O sea, usar de larga distancia y media De media en realidad A la DP o al M4 Pero bueno, me gusta esto, boludo Me gusta algo raro Y que nos cierre la jeta, ¿no? Eso es lo que me gusta Que me cierren la jeta Uy Mirá, el guaso no se anima a cruzar todavía, boludo A ver No lo fue a lutear ahí Sino que lo fue ¿Alguien más? Ese es algo bueno también Descrayó la gente, boludo Abajo Endgame insano Me parece que va a cerrar cerca de Milta Porque todavía hay mucha gente No, no, quedó Uy Uy, 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 uy Les ha cerrado todo el tiempo a ellos Viene el endgame, ¿eh? Empieza la acción Tendré que haber bajado algo, boludo Ah, mirá como cambié de arma, loco Miren como cambié de arma Igual es un endgame ahora Tendrá ampliado de esa... Bueno, bueno Ahí va Nos vamos por lo clásico Lo que tiene la M4 Lo que tiene la M4 La diferencia de la DPE Es que la M4 La M4 te sirve mucho para corta distancia también Y la DPE se cae un poquito ahí Igual Este va a tirar Si sigue disparando así Va a tener que cambiar de arma de vuelta, ¿eh? Qué linda plataforma Paya La verdad que estoy muy contento No se olviden de dejar su like DPE para reemplazar una BSS Si están quietos No, la BSS, no BSS Me quedo con la Honey Uh, la Honey Vamos a ver si usamos un poquito la Honey hoy Una Honey nos tenemos que usar hoy Me encanta jugar con las armas nuevas Que van saliendo en el juego Pero la Honey, boludo Es incontrolable para mí Es un orgullo verte en Nimo Esa plataforma En Stringcraft ¿Alguien me seguía en Stringcraft? Bueno, voy a dejar de hablar, boludo Ese, porque después la gente de verdad Me escribe Que atienda Uy, le están lloviendo las bombas, loco Uy, contra Loops, vieja ¿Me decían un abate? Abate, muchacho No, no, es que es una locura, boludo Esto te mueves un segundo de un lado Y te revientan del otro Loops allá, le está jugando el perro Está jugando Está jugando Está jugando Prince Chascarrillo A ver, no me digas que esto es un Loops Alfa, boludo ¿Tiene la zona Loops? Nooo, me lo maten a Yalita La que te parió Se lo estaba reviviendo Sigo, sigo small Hola Leodeck ¿Cómo anda, hermano? Soy tu fan desde que era joven A la verga A la verga Sos de los primeros Uy Todos nockeados, boludo Uno versus uno ¿O son dos los otros? ¡Qué buena, loco! Claps, claps, boludo Claps, claps Una locura de partida, boludo Una locura de partida Porque tuvimos Combinación de armas raras Lo vimos a Yalita jugando Lo vimos Después cambiando de arma No, no, no Una locura La verdad ¿Se grabó esto? Sí, se grabó Voy a dejar Bueno, para finalizar entonces Dejamos el canal de mafiosos Lo dejamos en la descripción del video Lo dejamos etiquetado Seguramente mafiosos Si tiene el nombre Igual al del canal Ahí en su tag Y por otro lado Quiero comunicarle A todos los que están También acá en el directo Que esté el sorteo Para todos los seguidores De Twitch Esté el sorteo De los 70 dólares No sé Lo único que tienen que hacer Es seguirme Seguirme desde el link Que está ahí en la descripción Así que nada Corto por acá Si no están suscriptos Se suscriben Le dan like Y coso Vamos Llegamos Estamos a punto Estamos a punto Sí, 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 sí Perfecto Un abrazo Gracias